Bueno, Dani, muchas gracias. Mi columna de hoy se llama Luis Alberto Quiñones y dice así, para comprender qué hace el cadáver de Luis Alberto Quiñones boca arriba al lado del mostrador de la tienda donde edí en el barrio La Paz de Cali, la camisa café, los pantalones negros, los zapatos para este momento rociados de sangre, debemos tener paciencia y viajar hacia atrás 32 años, hasta la fecha exacta del 19 de julio de 1990, cuando nació en el Hospital San Vicente de Paul. También debemos situarnos en Magüí Payán, un pueblo de poco menos de 20.000 habitantes que junto con Barbacoas y Roberto Payán conforma un caluroso triángulo geográfico allá abajo en el departamento de Nariño, al que surcan unas montañas altaneras atravesadas por el río Patía. Es uno de los más grandes paraísos de Colombia, pero a la vez un enclave geográfico sangriento, a través del cual sale droga hacia México y por eso siempre ha estado bajo guerra. En un comienzo en manos de las Farc y los grupos paramilitares y después del proceso de paz bajo la disputa mortal de dos disidencias de esa guerrilla, el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia. Abundan los cultivos de coca y las minas quebrapatas, pero también las personas como Luis Alberto Quiñones, cuyo cadáver vamos a dejar aquí, en este primer párrafo, tendido en el baldosín de una tienda llamada Don Dede, mientras nos enteramos de quién fue, de quién es. Lo primero que debemos decir de él es que de niño tenía un gatito que se llamaba Valentín, que no se perdía los episodios de Dragon Ball Z, que era buen estudiante de ciencias sociales y malo de inglés. Entonces, miremoslo en esta foto cuando se graduó de la primaria. En la lectura de la columna ustedes pueden ir viendo las fotos que conseguí de él. O en esta otra, al lado de su hermano Jorge Luis y de su papá. Él es el más grande. También debemos decir que se volvió un joven importante en 2019 cuando lo nombraron representante legal del Consejo Comunitario La Voz de los Negros y pasó a ser imprescindible cuando desde su gestión social se inventó la fundación Paz Amel Balón. Con un amigo cachaco que terminó trabajando en la misma causa, Francisco Barreto, un abogado que juró continuar con su legado, no quiso permitir que los grupos armados convirtieran las canchas de microfútbol de los pueblos en lugares donde los guerrilleros armaban sus convocatorias. Así que se dedicó a recuperarlas, a hacer que las canchas de fútbol fueran para jugar fútbol, no para recibir órdenes. Y jugar fútbol a la vez no era solamente jugar fútbol, sino un pretexto para que los niños y las niñas, porque en los equipos practicaban por igual niños y niñas, lo cual produjo una pequeña revolución de género, llenaran sus días de sentido. En una zona donde las mujeres no salen de la casa, mientras los hombres raspan coca, la ilusión del partido de fútbol, de los tres entrenamientos semanales, la sensación en fin de pertenecer a algo, transformó a los niños y al pueblo. Luis Alberto organizaba colectas, conseguía guayos y balones, desatrazaba a los niños en sus tareas académicas, los prevenía de reclutamientos, les enseñaba qué hacer en caso de hallar una mina. Y esto es importante, no recibía un solo peso de las disidencias, de ninguna de las dos. Fueron tres tiros. Alcanzó a arrastrarse a la barra del negocio. Entre el dueño del local y su amigo Hernán, con quien estaba, lo metieron a un carro. Murió antes de llegar al hospital Carlos Holmes Trujillo ese domingo de Semana Santa, mientras la sangre se le secaba sobre el pecho. Arregló cuatro escuelas con sus manos. Organizó vacas y colectas para armar paquetes escolares, para comprar uniformes. Surcaba el río Patía con la bandera blanca de su fundación, mientras llenaba de optimismo a los niños y a las niñas. Paremos un segundo para mirarlo en estas fotos. La sonrisa amplia, el orgullo en la mirada, el físico parecido al del Tigre Castillo, por el que lo molestaba su amigo Francisco Barreto. Se cruzaba chats con los comandantes de las disidencias con un temperamento que resultó compatible con su risa de siempre, recio y sin miedo. Detengámonos por ejemplo en este mensaje que respondió al comandante de uno de los frentes, cuando éste le notificó de forma amenazante que en la disidencia sabían la placa del carro en que se movía. Ahí yo transcribo literalmente, o pongo más bien el pantallazo de ese chat, del cual quiero destacar la forma en que él le responde al comandante de la disidencia. Deberían estar buscando a sus enemigos, le dicen no al civil, vaya interpretación la suya de luchar por el pueblo. Continúo con la lectura. E informemos ahora en este punto que en el hospital lo dieron por muerto, oficialmente muerto hacia las cuatro de la tarde. ¿Importa que el señor al que acomodan en una camilla metálica de la morgue ya muerto haya sido el famoso Chester, cuyo plato preferido era el sancocho de pescado blanco, cantante frustrado, futbolista frustrado, estudiante a distancia de segundo semestre de comunicación? ¿Importa ya sobre su cuerpo quieto instalado dentro del ataúd? Ya lo podemos ver cómo lo llevan en el ataúd. ¿Importa ya sobre su cuerpo quieto instalado dentro del ataúd? Y acá arrastran sus amigos en el cementerio de San José, veámoslos. ¿Saber que este mismo hombre era el que conseguía canilleras para que los niños reemplazaran los trozos de cartón con que las simulaban? Claro que importa. Importa cada una de las cosas que le sucedieron. Se llamaba Luis Alberto Quiñones, pero le decían Chester desde antes de nacer. Su vallenato preferido era Que me perdone si puede, de combinación vallenata, y acá podemos observarlo mientras lo canta que me perdonen. Le gustaba jugar de volante de contención y animaba a su hermano a que cumpliera su sueño de ser futbolista profesional. Porque también importa saber que su hermano se llama José Luis, conocido como Lucho, y ahora es delantero del Once Caldas. Claro que importa que hayan matado a Chester porque desde entonces no hay un solo niño o niña de Magui Payán que no se sienta huérfano. Importa porque Gisela, su compañera del Consejo Comunitario La Voz de los Negros, no tendrá junto a quién sentarse en la canoa mientras recorre los pueblos a los que la entidad ayuda. Importa porque Chester no podrá acompañar a los niños al partido de fútbol que él mismo estaba organizando para que enfrentaran a un equipo de pasto. Será la primera vez que los niños viajen fuera del pueblo. Su amigo Francisco Barreto se comprometió a sí mismo cumplir ese sueño y el entrenador Joyner Prado recibe fondos para financiarlo. Vale la pena que observemos a Miriam, a su mamá, en esta foto, y que utilicemos este párrafo para reseñar que cada vez que su hijo la veía la levantaba con un abrazo aéreo en que los pies le quedaban volando. Eso me lo dijo así. Y para contar de paso que ella misma recibió la noticia de su muerte por teléfono mientras almorzaba y se desgonzó en los brazos de su esposo. También para decir que su hermano se enteró porque su primo le hizo una llamada perdida para que se la devolviera y sin mayores aspavientos le contó. Iba saliendo del entrenamiento. Acababan de informarle que estaba convocado para jugar contra la equidad. Se tuvo que sentar a llorar. Algo parecido sucedió a Francisco Barreto, su mejor amigo que estaba en Villa de Leyva. Le bastó escuchar el par de espasmos con el inconfundible acento del pacífico para confirmar su miedo de siempre, porque sabía que a su viejo con pinche lo iban a terminar matando. Paz en la tumba de Luis Alberto Quiñones. Quienes no lo conocieron pensarán que fue apenas el líder social número 44 de los 66 asesinados en lo que va del año. Para los demás era un vacío sin remedio, unas constantes ganas de llorar. Sirva esta columna para verlo por última vez en su cajón, con su blanca camisa almidonada y una imagen de la Virgen en el cuello. Para reconocer el dolor de quienes siguen sin él. Y para decirles a modo de consuelo a todos ellos, a los que he mencionado, a su mamá, a su hermano, a su mejor amigo, a su compañera de trabajo, que Chester no murió del todo, que Chester no termina de morir, porque las personas capaces de encender luces en quienes las rodean terminan habitando en las vidas que alumbraron. Esa fue, amigos, mi columna de hoy sobre este líder social que asesinaron este año, hace muy poco. Y quiero aprovechar también para decir que el entrenador Joyner Prado y su amigo Francisco Barreto, que siguen con la fundación que Chester impulsó y que Chester fundó, van a recibir fondos para financiar el sueño de que los niños puedan por primera vez jugar un partido de fútbol por fuera de su pueblo, en la ciudad de Pasto. Y vale la pena también si alguien está viendo este programa y tiene alguna posibilidad de ayudarnos para que los niños puedan visitar también al equipo de fútbol de Pasto y puedan conocer pues algunos jugadores. ¡Gracias!